Hace más de 25 años iniciaba nuestra historia, una historia basada en una misión social, contribuir al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los microempresarios y trabajadores de los grandes segmentos de la población ecuatoriana. Nuestro camino ha estado lleno de retos y oportunidades, pero sobre todo de grandes aprendizajes. En él hemos transitado con entusiasmo y solidaridad con el apoyo de nuestros colaboradores, clientes, accionistas, socios comerciales y todo un país que ha confiado en nosotros para promover productos y servicios financieros de calidad que nos permiten consolidar nuestra visión. ¿Qué nos motiva a seguir avanzando? Nuestro propósito. Sí, ese que es la razón de nuestro existir. Acompañar a quienes trabajan por un futuro mejor. Ese es nuestro motor, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a dar siempre lo mejor de nosotros y a valorar el esfuerzo de la gente para juntos crecer. Lo hacemos porque las personas que trabajan por un futuro mejor nos inspiran. Por las mujeres y los hombres luchadores, valientes, que cada día se levantan con la esperanza de un mejor mañana para ellos y sus familias. Los acompañamos porque al igual que nosotros, sueñan y trabajan por un futuro mejor. Lo hacemos porque sabemos que cuando los pequeños crecen, un futuro grande se levanta. Vivir con un propósito deja huellas y buscamos que las nuestras sean transformadoras. Gracias por acompañarnos en este camino. Banco Solidario Banco Solidario